Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense amigos queridos. Bueno, hemos hablado de las vocales, hemos hablado del A, E, I, O, U. Y yo creo que es bueno comentar un poco más sobre las raíces que tienen estos comportamientos. Y vamos a encontrar que hay especialmente tres palabras. tres palabras que están detrás de esos comportamientos que a veces llamamos como de machismo, en fin. Esas raíces son sobre todo el miedo, la inseguridad y la impotencia, que va muy unida a la frustración. Lo que vamos a hacer en esta charla es recordar algunos pasajes bíblicos que nos hablan de hombres, de varones como nosotros, que experimentaron miedo, que experimentaron inseguridad y que experimentaron también impotencia. Yo quiero decirles amigos que la Biblia es el libro más realista, no solo más real, sino que es el libro más realista que existe. Es decir, nos presenta al ser humano como es. La Biblia no es un libro de fantasía, de imaginación. La Biblia nos presenta al ser humano como es, con su capacidad de traición, con su cansancio. Y por supuesto también con estas palabras que ahora nos interesan tanto. Antes de continuar te invito a que pienses cómo sería tu vida libre de estas tres palabras. Es decir, el miedo, la inseguridad y la frustración. Y te invito también a que pienses cuántas cosas en tu vida han surgido precisamente por el miedo, por la inseguridad, por la frustración. ¿Cómo empiezan las frustraciones, las inseguridades y los miedos en nosotros? ¿Cómo empiezan? Esto es muy interesante. Tienen que ver con nuestra infancia, por supuesto. Hay una serie de acontecimientos, acontecimientos que típicamente se dan en la adolescencia y que fácilmente nos llevan por la ruta del miedo, de la inseguridad y de la frustración o impotencia. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con nuestro desarrollo físico. Se ha visto que el desarrollo físico del varón es muy diferente del desarrollo físico de la mujer, pues obviamente por los caracteres sexuales primarios y secundarios, pero no sólo es diferente en la morfología, es decir, que una cosa les pasa a las mujeres y otra cosa nos pasa a los hombres, sino que el grado de transformación de nosotros los varones es comparativamente mayor. ¿Me explico? Si usted mira la voz de una niña y la voz de una jovencita y la voz de una mujer ya un poco mayor, usted nota que hay un cambio en la voz de la mujer. Pero el cambio que tiene nuestra voz, la de nosotros los hombres, es un cambio mucho más grande y mucho más acelerado. Es decir, el cambio entre la voz de niño y la voz de adulto es bastante notorio. Esto se produce, pues básicamente, porque toda esa complejidad de las hormonas hace que se dé un alargamiento en esta zona de aquí, la laringe. Por eso también se da eso que algunas veces se llama la manzana de Adán, llaman algunos, es decir, el sobresalir de la laringe un poco del cuello. Claro, si uno está así muy gordo no le sobresale nada, pero no alcanza, o sea, no le pidas a la laringe. La laringe hace lo que puede, pero si realmente no se puede más, ya no se puede más. En todo caso, la laringe sobresale, se produce un agrandamiento y alargamiento de la laringe y eso es lo que produce la voz, la voz. Esa voz, entre otras cosas, suele ser, suele parecer muy atractiva a las mujeres. Eso es un dato que le dejo ahí, lo dejo ahí por un ladito para que usted lo tenga en cuenta. La voz, una voz profunda, ¿cómo amaneciste mi amor? Una voz así profunda, esa voz profunda, ¿no? Entonces, la voz. Pero como esos cambios suceden, esos cambios tienen que ver también, por ejemplo, con el vello, el vello facial, ¿cierto? Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, se dejan una barba abundante, espesa, una barba, ¿no? Es decir, ya hubo un cambio, una cantidad de vello corporal, vello. Entonces, ¿no? La mujer también tiene sus cambios, pero, repito, esos cambios no son tan visibles, no son tan visibles. Por ejemplo, lo del vello facial, cuando sucede, más bien no les gusta a ellas, claro que no les gusta, pero, entonces, ellas tienen pequeños cambios. Para nosotros es mucho más visible. Y, por supuesto, también está el cambio en los órganos reproductivos. ¿Yo por qué les estoy recordando estas cosas? Que sucedieron hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. ¿Por qué se lo estoy recordando? Porque una gran parte de los temores y de las inseguridades de los varones tienen que ver con eso. Mira estas historias, tal vez a usted se le ha olvidado porque esto sucedió hace mucho tiempo en su vida. Pero piense usted en el caso, por ejemplo, de un muchacho, yo me acuerdo cuando yo estaba terminando mi secundaria, pues mi familia nunca fue de muchas barbas, ni de mucho bigote, ni nada de eso. Y yo tenía compañeros míos allá en la secundaria, tenía compañeros que ya les tocaba afeitarse, abundante vello. Pero, entonces, usted sabe que nosotros los varones tenemos otra característica y es que somos muy competitivos. Muy competitivos. ¿Y eso de dónde viene? Pues tiene también una explicación biológica. Resulta que el varón típico genera 20 veces la cantidad de testosterona que genera la mujer. La mujer también tiene testosterona, pero es una cantidad muy, muy pequeña. Nosotros tenemos 20 o más veces la testosterona de ellas y se ha demostrado científicamente que la testosterona está vinculada con la competitividad. La competitividad es lo que hace que usted quiera ser el primero, el más fuerte, el que le pega a todos, el que no se deja de nadie, el que grita más. Pero también significa que usted es el que tiene, por ejemplo, más barba o usted es el que tiene, no sé cómo decir esto de una manera elegante, sus órganos más desarrollados. Entonces, una gran preocupación de muchos varones tiene que ver con el tema de sus órganos. ¿Será que eso está como muy pequeñito por allá? ¿Será que...? ¿Seré normal? ¿Qué se puede hacer para que la situación mejore? ¿Qué hay que hacer para que esto prospere un poco? ¿Qué hacemos para que mejore? La mayor parte de las mujeres no tienen esa clase de inquietudes. Por supuesto que ellas también tienen su desarrollo, se les desarrollan las caderas, se desarrolla el busto. Pero en las mujeres muchas veces ese no es un tema de máxima angustia, de máxima preocupación. No es un tema, se preocupan de otras cosas. Ellas tienen sus propios traumas, sus propios dolores, sus propias frustraciones. Pero en nosotros, como somos competitivos, entonces el espíritu de competencia hace que ya le salió barba a todo el mundo en este salón menos a mí. Entonces parece que yo soy como el menos hombre aquí. O ya todos cambiaron la voz y ya sigo con una voz así de pito. Entonces, me siento menos hombre. Ahí empiezan las inseguridades. Muchas inseguridades nuestras están ligadas al desarrollo físico. Y está demostrado que la inmensa mayoría de los hombres y casi todas las mujeres están descontentas con su cuerpo. Esas son las estadísticas. Entonces los hombres estamos descontentos con nuestro cuerpo. Quisiéramos ser más delgados, quisiéramos ser más altos, quisiéramos ser más blancos. Quisiéramos ser lo que nos muestran las películas. Eso está demostrado. Las películas que usted ve, los actores que usted ve, la gente que usted ve, esa es la gente que usted quisiera repetir. Y eso empieza a producir dentro de usted una sensación de cierto miedo, de cierta inseguridad, de cierta frustración. De cierta frustración. Porque entonces usted dice, a ver, ¿habrá ejercicios para que crezca el cuello? ¿Qué hago? ¿No? Y resulta que su cuello ya lo que fue, fue. Cuello ya no crece. Cuello no crecer, no crecer cuello. Y usted empieza a sentir que usted está corto de cuello, que está corto de estatura, o que usted es su figura corporal. Y esas cosas parecen tontas. Cuando uno las dice así, las dice en una iglesia, uno dice, oye, pero hay temas más importantes que hablar de si uno es muy gordo, muy bajito, o con poco cuello, eso es muy tonto. Sí, yo sé que no es lo más trascendental del mundo, pero para un chico, para un adolescente, esas cosas influyen mucho. Porque luego viene el segundo ingrediente en la inseguridad. El primer ingrediente es la autoobservación. Observación del cuerpo. A ver si soy fuerte, parece, no, no, no sale bíceps, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que tomar esteroides o tengo que tomar, oiga, la industria de los esteroides es una cosa seria. La gente está tomando una cantidad de sustancias para verse más musculoso, para verse más fuerte, para verse más, y a veces algunas de esas sustancias son realmente peligrosas. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces la inseguridad empieza por la autoobservación, pero después aparece una palabra, que es la palabra bullying. Y la palabra bullying es una epidemia, y es una epidemia que lleva muchos años sucediendo en la humanidad. Y sucede en niños y en niñas, en colegios privados y públicos, en los Estados Unidos de América y en los Estados Unidos mexicanos. El bullying está pasando en muchas partes. Miren, si ustedes tienen tres hijos, las estadísticas son estas, si ustedes tienen tres hijos, lo más probable es que por lo menos uno de ellos haya sufrido bullying. Ese es el grado. ¿Y bullying qué es? Pues bullying es una palabra que viene de bull, por supuesto, que es como el toro. Y el bullying es el ser maltratado por las personas del mismo rango, del mismo grupo. Entonces es la burla, es la burla. Entonces, por ejemplo, ese muchacho al que no le había cambiado la voz, es decir, que no tenía voz de varón, sino que tenía así una voz un poquito como de pito. Entonces los otros son crueles porque está el espíritu de competencia. Y parte del espíritu de competencia es que para que yo me vea más alto, tú tienes que verte más bajo. Y para que yo me vea más bonito, tú tienes que verte más feo. Y el espíritu de competencia fácilmente se traduce en burla, en descalificación, en ridiculizar al otro, en excluir al otro. Entonces, bueno, vamos a hacer un equipo de fútbol. Bien, listo, vamos a hacer el soccer, como lo llaman aquí. Vamos a hacer el equipo de fútbol. Bueno, a ver, ¿quiénes quieren participar? Yo, yo, yo. Y de pronto levanta la mano, ¿aquel al que no le ha cambiado la voz? No, no, pero aquí queremos es hombres. Ja, 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 ja. O sea, todos se ríen. Puede parecerle chistoso a algunos, pero a él no le pareció chistoso. Es ese tipo de cosas las que van produciendo una serie de efectos en nosotros. Por eso está demostrado que nosotros los varones, en muchas de nuestras conversaciones con otros varones, inventamos o exageramos cosas por tratar de parecer más fuertes, por tratar de parecer más machos, por tratar de parecer más exitosos, por tratar de parecer más ricos, más sabios. Entonces, ese es el tema, esa es la fuente de muchas de nuestras inseguridades. Pero ya te das cuenta lo que esto tiene que ver con esa palabra que ya mencionábamos en nuestra charla pasada. Esa palabra era fragilidad. Y ciertamente debemos decir, hay mucha fragilidad en muchas personas. Mucha, mucha, mucha fragilidad. Porque si la persona se siente insegura, pues normalmente no anda exhibiendo su inseguridad. ¿Y por qué no exhibe su inseguridad? Porque vivimos en una sociedad donde si tú te muestras frágil, si te muestras débil, otro probablemente te hace bullying. Entonces, no quieres mostrarte inseguro. Entonces, le pones una coraza a tu inseguridad, le pones una coraza a tu fragilidad. Y esa coraza vale muy especialmente en la relación con las mujeres. Muy especialmente. Es muy grave mostrarse débil frente a una mujer. Muy, muy grave. Porque se supone que si yo me muestro fuerte, le estoy demostrando a ella que yo soy el que sí puede ofrecerle las mejores oportunidades. Eso es puro darwinismo. Es puro, realmente, es puro espíritu de competencia lo que hay ahí. Y a través de ese espíritu de competencia, lo que nosotros intentamos es asegurar que somos unos ganadores. Como hay que demostrarle a la mujer que es fuerte y que la persona realmente tiene todas las características para ofrecer las mejores oportunidades, entonces, ¿qué sucede cuando esa mujer descalifica? ¿Qué sucede cuando esa mujer nos abandona? ¿Qué sucede cuando esa mujer prefiere a otro? Entonces, el sentimiento de derrota, el sentimiento de frustración, el sentimiento de impotencia, hunde a la persona en una especie de depresión. La persona siente que está derrotada, que su vida no vale nada, que es terrible. El grado de dolor, el grado de tristeza, el grado de sensación de fracaso que muchas personas tienen, corresponde a ese tipo de sensaciones. Esto es interesante. Entonces, ahí están nuestras fragilidades, hermanos. Esas son nuestras fragilidades. ¿Por qué se hacen retiros de hombres como este? Pues yo estoy feliz aquí, yo me siento muy a gusto aquí. Y me siento como con hermanos y con amigos, me siento muy bien. Pero hagámonos la pregunta, ¿por qué se hacen retiros de hombres? ¿Por qué no todos los retiros son, digamos, de hombres y mujeres? ¿Por qué? Pues una de las razones, y esto me lo enseñó un predicador laico hace 20 años en California. Una de las razones es porque muchos varones se reprimen cuando están con mujeres. Se reprimen. Es decir, aquello de no debo hacer el ridículo, aquello de debo mostrarme fuerte, aquello de yo no soy tan frágil como parezco. Todo eso que en el fondo es una fachada y todo eso que en el fondo es una apariencia, todo eso se hace más fuerte cuando hay mujeres. En cambio, cuando estamos únicamente entre hombres, entonces parece que hay un poquito más de confianza. La primera vez que yo prediqué un retiro de solo hombres, fue algo así como hace 18, 19 años, me parece. Retiro de solo hombres, eso fue allá en California, precisamente. Y a mí lo que más me impresionó es que en un momento dado, como se va a hacer aquí, se hizo adoración al Santísimo. Y en la adoración al Santísimo, pues yo también he llorado, yo no tengo problema en llorar y además a veces creo que lloro mucho. Pero para mí fue una sorpresa ver otros hombres llorando. Llegaban donde Jesús, pues Jesús se eucaristía y se arrodillaban y hacían una oración. Y en su oración a veces era, no puedo más. Y empieza la persona a llorar. Esa persona tiene su esposa, tiene hijas, pero no quería llorar delante de las hijas, no quería llorar delante de la esposa. Son en parte limitaciones. Yo digo que hasta son traumas que tenemos. Una tremenda dificultad para llorar. Pero cuando ya estaba en ese ambiente, entonces ya como que se pudo dar permiso de reconocerse frágil, de reconocerse débil, de reconocerse cansado. Ahí termina la primera parte de nuestra charla. Hemos hablado un poco sobre el origen, el origen que tienen muchas de estas sensaciones de miedo, de inseguridad y de impotencia o frustración. Y vemos que tienen que ver con nuestro desarrollo, con la autoobservación, con el bullying y con el deseo de mantener una cierta apariencia. Esas son las cosas que normalmente están rodeándonos. Pero nos están rodeando y nos están encarcelando y nos hacen un daño terrible. Porque esa clase de cosas, mis hermanos, finalmente lo que están haciendo es que nosotros terminemos ahogándonos. Y estoy hablando literalmente. Ya he escuchado a varios médicos y he leído en varias partes que por todos lados hay estadísticas que hablan de un mayor número de accidentes cerebrovasculares en varones. Un mayor número de suicidios en varones. Un mayor número de afecciones cardíacas en varones. Un mayor número de problemas psicopáticos en varones. ¿Por qué? Es que, ¿ahora qué pasa? Pues, o sea, encima de todo, pues, somos los peores. Entonces, en buena parte, ¿sabes qué es? Esto que estamos hablando aquí. Eso de estar escondiendo las fragilidades, eso de estarse uno comiendo todos los problemas, ese sentir, ¿yo para qué le digo lo mío? ¿A quién le interesa lo que yo le diga? ¿Para qué voy a hablar de lo mío? Mejor yo me quedo con esto, mejor me quedo con esto y con un trago que en este caso es un trago de agua. Y ahí empieza, y ahí empieza, empieza el alcoholismo, y ahí empieza la droga, y ahí empiezan los pensamientos a veces. Por ejemplo, ese tipo de ataques que duelen tanto, suceden mucho en Estados Unidos, eso que llaman las masacres, ¿no? Las masacres. Estadísticamente está sucediendo más de una masacre por semana en este país, es una cosa, es una epidemia lo que hay aquí. Y la inmensa mayoría de las personas que realizan las masacres son varones. ¿Por qué? Porque la persona empieza a reprimir, y a reprimir, y a reprimir, y eso explota, y explota en forma de suicidio, explota en forma de ataque cardíaco, explota en forma de crimen, contra la mujer, explota en forma, explota en forma de vicio, eso explota. Entonces, piensa esto, que una de las razones maravillosas para organizar estos encuentros, es porque no queremos que eso siga sucediendo. Tú te mereces un futuro mejor, tú te mereces un cuerpo saludable, una mente saludable, tú te mereces emociones saludables. En este sentido, dicen los psicólogos, yo vivo rodeado de psicólogos, tengo un hermano psicólogo, sobrina psicóloga, amigos psicólogos, psicólogas, bueno. Dicen los psicólogos que la gestión, la manera de gestionar los problemas emocionales, suele ser más eficiente, si vamos a hablar de eficiencia, suele ser más eficiente, más exitosa en las mujeres. ¿Qué hace típicamente una mujer cuando tiene un problema, cuando tiene una frustración, cuando tiene un dolor? Pues utiliza un aparato fantástico que se llama teléfono y empieza a llamar. ¿Y qué hacen las mujeres cuando llaman? Las mujeres cuando llaman, lo que hacen básicamente es desahogarse. Este es uno de los, no es nuestro tema de hoy, pero este es uno de los temas en los que diferimos mucho hombres y mujeres. Nosotros, los varones, solemos estar orientados a las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones de las cosas? ¿Cómo se solucionan las cosas? La mujer, en primer lugar, no está enfocada a la solución, sino está enfocada al alivio emocional. Entonces, no sé si a ustedes les habrá sucedido con sus hijas, novias o esposas, que la mujer empieza a contarle y las mujeres siempre empiezan a dar detalles y detalles y detalles y se van por las ramas y cuentan cosas. Y uno, entonces, uno empieza a tratar de ser paciente y ella está contando, no, figúrate que fui allá al banco para lo del préstamo y entonces, bueno, primero me encontré con que estaba cerrada la puerta. ¿Qué importa lo de la puerta? Siga, siga, resuma, resuma. Y entonces, que el gerente no había llegado porque estaba enfermo, que iba a decir, pues bueno, sí, sí, perfecto, pero llegó, finalmente llegó, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Entonces me dijo que el préstamo había un problema con uno de los padres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál papel? Arreglemos eso. Nosotros somos solution oriented. Nosotros es buscando cómo se arregla esto. A los varones nos encanta el quick fix. Esto cómo se arregla, prontico. La mujer, en cambio, entra en todos esos detalles porque ella quiere que nosotros sepamos que se sintió triste y aburrida con la puerta cerrada porque se le había olvidado que el banco abría más tarde ese día. Pues fíjese primero a qué horas abre y no pierde el tiempo. Nosotros somos el quick fix. Arreglelo pronto. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer? La mujer quiere que sepamos que ella se sintió triste porque estaba nerviosa y el gerente no llegaba. La mujer quiere. Pero ¿sabes una cosa? Esto que no salga de nosotros, 500 o los que estamos aquí, ¿sabes una cosa? Es mejor la manera de ellas. Porque resulta que ese desahogarse, ese alivio emocional, es mucho mejor para la salud corporal. Mucho mejor. Es una de las razones por las que hay menos ataques cardíacos de mujeres y es una de las razones por las que hay más viudas que viudos. ¿Y por qué usted se quedó viuda? Bueno, yo me quedé viuda ¿por qué? Porque él se comía todo. O sea, no solo comía de todo, no solo comía todas horas, sino que se comía todo. Entonces, como él se tragaba todos sus problemas, entonces, un día, ¡ah! ¿Y qué le pasó? No pudo ya asistir a más retiros de hombres. No pudo ya asistir a más retiros de hombres. No pudo ya asistir entonces, entonces, mis amigos queridos, hay que entender de dónde viene esto. Hay que entender de dónde viene. Les repito, viene de nuestro desarrollo físico, por eso se dan esas diferencias entre hombres y mujeres. Viene de la auto-observación, que muchas veces significa auto-descalificación. Viene del bullying y del espíritu competitivo entre hombres y mujeres. Eh, perdón, entre hombres. También están las mujeres, por eso me acordé de ellas, por lo que dijimos, de la mujer que descalifica al varón. Y están las frustraciones acumuladas, todo ello metido como en una olla de presión. En una olla de presión. Bueno, ahí termina nuestra parte, llamémosla emocional-psicológica. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos indica sobre estos tres sentimientos, esas tres emociones? ¿Cuáles son? El miedo, la inseguridad y la impotencia o frustración. ¿Qué nos dice? ¿Será que la Biblia nos puede enseñar algo sobre estas sensaciones? ¿Sí? Y te voy a citar, te voy a recordar pasajes bíblicos en donde aparecen hombres, varones, como tú y como yo, que vivieron esas experiencias y que las superaron, las superaron, esa es la parte más importante, las superaron gracias, ¿gracias a qué? Gracias a Cristo, gracias al Señor. ¿Cuáles son los tres pasajes? El primero es el del miedo. Aquí te puedes ir por ejemplo a Juan capítulo 20. Esto salió no hace mucho porque todavía estamos aquí celebrando el tiempo pascual, Juan capítulo 20. Estaban los once encerrados. ¿Qué nos dice la escritura? ¿Por qué estaban encerrados? por miedo. Miedo. Además, ustedes no crean que yo soy así demasiado feminista, me parece que hay que admirar lo que Dios hizo en la mujer y lo que Dios ha hecho en nosotros los hombres. Pero es muy curioso que todos los discípulos hombres encerrados y las mujeres por la calle. ¿Te acuerdas que las que fueron primero al sepulcro fueron las mujeres? Y luego María Magdalena mira lo que le dice María Magdalena a Jesús aunque ella creyó que Jesús no era Jesús o sea no lo reconoció sino pensó que era el hortelano ahí el del jardín. ¿Y qué le dice María Magdalena a Jesús que no sabía que era Jesús? Le pregunta a Jesús ¿por qué lloras? Y ella responde primero le pregunta mujer ¿por qué lloras? Y ella responde porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto y añade esta frase si tú te lo has llevado dime dónde y yo lo recogeré. O sea seamos humildes y seamos sinceros esta mujer era una valiente ella se fue sola a enfrentarse con los guardias del sepulcro se encuentra con el hortelano el que ella creía que era el hortelano era Jesús y le dice yo voy a ir a recoger el cadáver ¿cómo pensaba ella que iba a recoger un cadáver ella sola a esas horas? En el fondo la escritura nos está dando ya una respuesta ahí ¿por qué esta mujer tenía tanto valor? Porque tenía muchísimo amor por ahí va a ir la respuesta pero mientras esta mujer y las otras santas mujeres estaban yendo al sepulcro y volviendo del sepulcro mientras esto estaba sucediendo ¿dónde estaban los apóstoles? encerrados ¿y estaban encerrados ¿por qué? por miedo por miedo o sea que estamos ante un caso de hombres asustados una cantidad de hombres asustados había un hombre sin embargo uno de ellos que tenía un poco de desconfianza con el tema ese de tanto miedo y tanto miedo y ese apóstol era Tomás Tomás estaba por la calle también seguramente estaba averiguando que tan grave era la situación el hecho es que la mayor parte de ellos estaban encerrados por miedo ¿y qué hizo Jesús con el miedo de ellos? esta es la parte que me parece más bella a mí me encanta la manera como Jesús trata al miedo de ellos y a la incredulidad de Tomás porque aunque corrigió a Tomás no lo humilló aunque corrigió a Tomás no lo humilló y aunque corrigió a los apóstoles de su miedo no los humilló Jesús no viene a tu vida para hundirte ya ha habido demasiado gente ha habido demasiada gente que ha tratado de hundirte o tal vez tú ya te sientes hundido Jesús no buscó cómo hundirlos a ellos o cómo hundir a Tomás sino cómo sacarlo a flote y utilizo la expresión a propósito para lo que sigue después cuál fue el saludo de Jesús las puertas estaban cerradas yo me imagino ellos ahí oye pero pero si le echaste seguro a la puerta si te fijaste que quedara bien cerrada verificaste bien cuidado una cosa Jesús entra estando las puertas cerradas y cuál es el saludo que les da a esos hombres asustados qué les dice la paz a ver digámoslo todos la paz esa es la palabra que Jesús tiene cuando tú estás en la prisión de tu miedo viene Jesús y te dice la paz o sea yo entiendo que tú tienes miedos muchos miedos tienes el miedo por ejemplo de ser feo Jesús te dice mira ya quítate ese miedo porque ya no hay nada que hacer bueno dice 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 Jesús Jesús viene a tu corazón para decir esa misma palabra la paz además esa es la palabra estándar de saludo en el hebreo bíblico shalom shalom la paz la paz y te acuerdas después en el capítulo 21 de San Juan que dice que ellos tenían miedo y entonces Jesús les dice no tengáis miedo no tengáis miedo o sea Jesús llega a esos grupos de hombres asustados asustados en una barca asustados en una noche asustados en un cenáculo asustados detrás de un candado asustados detrás de sus complejos asustados detrás de las humillaciones asustados detrás del bullying ahí llega Jesús y Jesús hoy te está diciendo y me está diciendo la paz contigo y eso es lo maravilloso de encontrarse con Jesús que tú te encuentras con Jesús y te encuentras con alguien que es capaz de aceptar tu presente y de aceptar tu pasado para que tengas un futuro para los tres para las tres personas que están escribiendo y hay uno que está a punto de dormirse para las tres personas que están escribiendo esa frase te conviene Cristo acepta tu presente Cristo acoge tu pasado porque quiere darte un futuro porque Cristo los saluda porque Cristo no les menciona la traición porque Cristo no les menciona que ellos han sido como se dice popularmente en México lindo y querido unos faltones eso es lo que son ustedes manada de faltones Cristo no fue allá a regañarlos no fue allá a humillarlos no fue allá a hundirlos fue a sacarlos a flote y los sacó a flote dándoles la paz y esa paz de Cristo está indicando como los recibe pero luego observa la palabra que les dice Cristo esto está en Juan capítulo 20 como el Padre me ha enviado así los envío yo que significa esa palabra significa sigo contando contigo hermano sé que tuviste un mal momento sé que me fallaste sé que te caíste sé que te resbalaste sigo contando contigo y a mí eso me parece poderoso porque muchos de nosotros nos hemos equivocado y nos hemos equivocado gravemente y es maravilloso que Jesús se acerque a nuestras vidas y nos diga hermano la paz contigo y nos diga después sabes que quiero seguir contando contigo y uno y uno pone su mano en el corazón y dice pero conmigo si yo te fallé y Cristo dice si tú me fallaste yo sé que tú me fallaste pero sabes una cosa quiero seguir contando contigo y esa es la palabra que lo restablece a uno esa es la palabra que lo levanta a uno y cuando veas al Santísimo aquí expuesto los minutos que lo tengamos cuando veas al Santísimo es muy importante que tú escuches escuches la voz de Jesús que te dice es que yo quiero seguir contando contigo porque tal vez tú te sientes un fracaso tú te sientes un fracaso como persona o te sientes un fracaso como esposo o te sientes un fracaso como papá yo he tenido que escuchar en confesión a hombres a los que se les quiebra la voz se les quiebra la voz y dicen padre es que sabe que pasa conmigo es que yo soy un fracaso yo soy un fracaso y yo te quiero hacer una pregunta que eran los apóstoles encerrados en ese escenáculo que eran ellos eran la imagen misma del fracaso del fracaso estaban ahí fracasados o sea no funcionó no pudimos nos quedó grande somos unos perdedores a ver Mateo tu que eres soy un perdedor y tu a ver Simón Simón Tadeo tu que eres loser soy un perdedor y a esos perdedores asustados les llegó Cristo y les llegó con que palabra la paz y después que les dice cuento contigo y uno dice pero pero si yo he fracasado como papá como vas a querer contar conmigo pero no hablemos solo de papás les hablo de mi ustedes creen que yo lo he hecho todo bien claro que no claro que yo he fallado se confiesa el papá pues a mi me toca también no yo he fallado como sacerdote ustedes creen que yo he sido un modelo de sacerdote yo me he equivocado muchas veces hay cosas que he hecho mal y para mi es tenaz para mi es terrible esto de arrodillarse uno delante de Jesús porque yo sé que me estoy arrodillando delante de aquel al que yo le he fallado como le fallaron los apóstoles y que me dice Jesús a mi que me dice cada día Jesús a mi que soy sacerdote que me dice la paz contigo y que me vuelve a decir y sabes una cosa Nelson quiero seguir contando contigo y entonces yo miro al lado y lado y digo pero no habrá otro mejor y él dice porque Cristo no dice mentiras claro que hay gente mejor pero yo quiero contar contigo claro que hay gente mejor ustedes creen que 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 decía San Francisco de Asís mira esta frase que es de San Francisco de Asís una vez le preguntaba a un hermano un hermano franciscano le preguntaba a Francisco claro que ellos no se llamaban franciscanos sino frailes menores uno de sus compañeros le preguntaba a Francisco porque el Señor te da tanto a ti y decía San Francisco porque quiere manifestar en mi su misericordia porque no encontró otro peor y no es el primero que dice eso primera de Timoteo capítulo primero que dice exactamente lo mismo primero quiso Dios manifestar en mi toda su misericordia quien lo dice el más grande apóstol de todos los tiempos San Pablo lo dice o sea que esa frase es real y hoy Cristo quiere que se sane tu miedo hoy Cristo te quiere decir yo sé que tú has fallado mira en todo el día ha estado la gente confesándose hagan el ejercicio por favor voltense un momento miren hacia allá en serio háganlo miren la fila no termina ahí están ahí están todos esos hermanitos queridos que están haciendo allá están reconociendo que se equivocaron que fallaron como hermanos como hijos como papás como amigos como hombres como esposos y que les está diciendo Jesús a cada uno de ellos lo mismo que les dijo a los apóstoles les está diciendo yo sé que fallaste hermano yo sé que fallaste porque mentiras no te voy a decir yo sé que te equivocaste yo sé yo sé que fallaste pero sabes ahora quiero yo que tú sepas algo la paz y uno se queda así uno dice pero como como me vas a decir eso si la paz la paz te voy a perdonar te voy a perdonar pero es que es mucho lo que yo he hecho y Cristo responde y es mucho lo que yo te amo o es que tú creías que era fantasía tú creías que era que eran solo palabras bonitas es que de verdad te amo y uno no entiende y luego dice él y ahora vuelve a tu mar porque cada uno de nosotros tiene un mar hermanos y hoy Jesús te devuelve a tu mar y tu mar puede ser tu trabajo tu lugar vuelve a tu familia vuelve a esa relación vuelve allá vuelve vuelve allá porque ahí quiero contar contigo con esos hijos que ya no me respetan con esos hijos que ya no me creen con esa esposa que ya no confía en mí vuelve allá vuelve allá ese es tu lugar pero ahora no vas a volver solo ahora vamos a ir los dos esa es la diferencia ahora vamos a volver los dos esa es la diferencia hemos hablado del miedo hablemos un poquito de la inseguridad y hay otro pasaje donde aparece muy claramente la inseguridad muy muy claramente en una de esas ideas así como un poquito muy especiales de Cristo pues se fue caminando sobre el agua y entonces los discípulos otra vez se llenaron de terror y entonces Jesús Jesús se acerca hacia ellos y ellos creían ver un fantasma y Pedro que siempre era así un poquito impetuoso y de mucha iniciativa le dice si eres tú mándame a ir caminando sobre el agua y Cristo le dijo creo que lo dijo en inglés no problem y Pedro y Pedro empezó a caminar pero te acuerdas que le pasó a Pedro ¿cierto? se empezó a hundir y te acuerdas porque se empezó a hundir porque empezó a mirar la fuerza del viento y de las olas es decir le quitó la mirada a Jesús ahí está el problema entonces tú vas a sentir que es posible restaurar lo que parece imposible de restaurar tú vas a sentir que tú vuelves a tu matrimonio a tu familia tú vuelves a ser ese papá tú vuelves allá y vuelves con Cristo pero ahora te pido un favor y el favor es no cometas el error de Pedro ¿cuál fue el error de Pedro? que le quitó la mirada a Cristo y que se puso a mirar solamente los vientos y solamente las olas y cuando vio que venía una tremenda ola entonces dejó de mirar a Cristo y de repente empezó a hundirse y lo que sigue en la película son las palabras glú 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 pregunta esta es una pregunta muy sofisticada una pregunta bíblica muy sofisticada cuando Pedro se empezó a hundir es que la Biblia es increíble o sea que ustedes se enamoren de la Biblia ganan muchísimo mira él se empezó a hundir y entonces él le gritó a Cristo ¿no? le dijo Señor sálvame si porque estaba hundiendo Señor sálvame pero hay una cosa muy curiosa y es que resulta que en el capítulo número 21 de San Juan que se nos cuenta otra pesca milagrosa porque se cuentan dos en la Biblia una antes de la muerte de Cristo y otra con Cristo ya resucitado bueno en el capítulo número 21 de San Juan se cuenta que Cristo pues se les aparece en la orilla ¿no? y entonces el discípulo amado que con toda probabilidad era San Juan el discípulo amado dice es el Señor y el texto evangélico continúa con estas palabras en cuanto Pedro escuchó que era el Señor se ciñó la túnica porque estaba prácticamente desnudo se ciñó la túnica y se arrojó al agua y se fue nadando que deducimos de ahí como personas críticas Pedro sabía nadar y dirás tú bueno pero y o sea que de raro tiene que un pescador sepa nadar o sea lo raro sería que un pescador no supiera nadar eso sería lo que sería raro volvamos al pasaje aquel en el que Pedro empezó a caminar sobre el agua Pedro empieza yo me imagino Pedro yo no sé por qué pero yo me lo imagino caminando así como quien dice esto esto si aguantará no Pedro Pedro caminando sobre el agua así caminando si está como firme parece que aguanta se empezó a hundir cuando él se empieza a hundir dice señor sálvame aquí es donde viene la pregunta porque él dice señor sálvame si él sabía nadar además seguramente no estaba tan lejos tampoco de la barca la respuesta es impresionante sabes por qué tuvo que pedir que lo salvaran porque el miedo te quita hasta lo que sabes el miedo te quita hasta lo que sabes claro que Pedro sabía nadar en condiciones normales para Pedro estar en el agua y chapotear nadar y salir eso no era un problema por favor es un pescador de toda la vida es un jefe de pescadores que problema podía tener eso pero es que el miedo te paraliza es que el miedo te quita hasta lo que tienes y por eso cuando Cristo empieza a vencer tus miedos cuando Cristo empieza a vencer tus miedos masculinos cuando Cristo empieza a vencer tus miedos tú empiezas a recuperar muchas cosas que creías perdidas te lo voy a decir de esta manera tú eres mejor hombre de lo que pareces tú eres mejor amigo de lo que pareces tú eres mejor esposo de lo que pareces tú eres mejor papá de lo que pareces si tuvieras a Pedro hundiéndose glu 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 si tuvieras a Pedro hundiéndose tú dirías pero que pescador tan desastroso que desastre de pescador él no era así el miedo lo volvió así el miedo nos vuelve así el miedo hace que perdamos hasta lo que teníamos hasta lo que creíamos tener y por eso cuando Cristo empieza a sanar tus inseguridades cuando Cristo te da la mano cuando Cristo te dice no seas hombre de poca fe cuando Cristo te da la mano te devuelve lo que tú creías perdido porque te repito tú eres mejor hombre mejor persona mejor esposo mejor papá de lo que tú mismo crees el miedo te ha limitado tanto la inseguridad te ha limitado tanto y hay otro punto que debemos decir antes de pasar a la parte final porque nuestro tiempo también se va agotando esta vez hay otra cosa que debo decir ese pasaje nos dice que Pedro se puso a mirar la fuerza del viento la fuerza de las olas si hay un lugar donde se experimenta la fuerza del viento viento metafórico y olas olas metafóricas es precisamente en esta cultura muchos papás en este momento están con unos sentimientos terribles de angustia porque dicen mira esa ola que viene y esa ola tremenda que viene ese tsunami que viene se llama por ejemplo ideología de género esa ola que viene que se llama marihuana esa ola que viene que se llama ateísmo alguien me decía que según las estadísticas este este el estado de Washington es el estado más ateo por estadística de toda la unión el estado más ateo entonces aquí viene el ateísmo aquí viene la marihuana aquí viene lo del género aquí viene lo del aborto y entonces nos quedamos a veces mirando esas olas mirando esas olas glue 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 ustedes no saben lo que es ahogarse porque no saben decir glue yo aquí ahogándome solo y ustedes no dicen glue entonces date cuenta date cuenta que este pasaje nos enseña mucho sobre como vencer la inseguridad y Cristo nos dice que la clave está en la fe y en mantener la mirada en el que hay olas terribles las hay pero en que país no hay olas terribles en que país no hay hay unas situaciones supremamente complicadas que estamos viviendo en todos los países prácticamente los mismos problemas que aquí y otros problemas situaciones tremendas situaciones agobiantes y que es lo que quiere el demonio que nosotros le pongamos toda la atención a las olas que el manda nosotros no le vamos a dar ese gusto a el demonio nosotros mantendremos nuestra mirada en Jesús nos falta un último punto aquí estamos controlando el tiempo no se preocupen nada de nervios nos falta un último punto y es el de la frustración es el de la impotencia si hay una cosa a la que los hombres le tienen o le tenemos miedo es al tema de la impotencia que todo el mundo asocie inmediatamente con la impotencia sexual el tema de la impotencia es un tema muy preocupante para muchos varones eso de que llegado al momento doesn't work eso es muy preocupante eso es bastante inquietante pero yo no quiero hablar de esa impotencia yo quiero hablar de esa otra sensación de yo en el fondo no puedo cambiar nada porque así como el demonio quiere presentarnos esas olas gigantescas para que nos asustemos y empecemos a hundirnos diciendo glue 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 aquí muy poca gente se ha ahogado veo yo eso les sirve de terapia ¿cómo era? glue glue eso claro porque es que queremos que usted salga a flote acuérdese que dijimos eso cierto desde el principio dijimos se trata de que usted salga a flote entonces hermanos queridos la frustración o la impotencia no la vamos a asociar solamente con ese tipo de situación que la sexualidad no 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 esa es una situación que tiene su seriedad y tiene su importancia pero eso no es nuestro tema principal nuestro tema principal es una extraña sensación que muchas veces puedes haber tenido tú y es la sensación de que yo no puedo cambiar nada yo no puedo hacer una diferencia es algo como sentir que somos como esas hojas que caen en un arroyo y el arroyo las va llevando y hay veces que sentimos que nuestra vida es así que simplemente las circunstancias mandan que las circunstancias son las que tienen el imperio y que nosotros no podemos cambiar nada cuál es el pasaje bíblico que nos va a ayudar aquí ese pasaje bíblico lo tomamos de aquel momento en el que un padre de familia les lleva a los apóstoles su hijo que estaba según aprendemos después enfermo y poseso la enfermedad era algo muy parecido a la epilepsia si no era epilepsia porque presentaba convulsiones y arrojaba espuma por la boca era algo muy parecido a la epilepsia esa era la enfermedad pero los síntomas que presenta este padre de familia no solamente tienen que ver con la epilepsia porque lamentablemente ustedes saben en todas partes se meten ideas raras no entonces hay una idea de que ahí no era el demonio sino que era un problema de epilepsia y la epilepsia lo explica todo no, no es cierto el chico tenía el niño tenía un problema de epilepsia probablemente digamos que era epilepsia pero tenía otra cosa ¿por qué lo sabemos? porque los evangelios nos describen lo que le sucedía a ese niño dice el demonio el papá lo atribuía el demonio muchas veces trata de arrojarlo al agua o al fuego para que muera eso no es propio de la epilepsia la persona que tiene convulsiones tiene convulsiones donde se encuentra si fuera el caso de una persona Dios nos mire con misericordia a todos también a mí si fuera el caso mío una convulsión la persona cae aquí pero eso de buscar el agua para caer en el agua eso de buscar el fuego para que el niño caiga en el fuego esa no es simple epilepsia o sea que estamos ante un tema muy complejo de un niño que tiene una enfermedad que parece incurable y además parece estar poseído de una fuerza que lo quiere destruir este hombre ya ha experimentado el primer grado de impotencia el primer grado de impotencia cual es el primer grado de impotencia es ya yo no puedo hacer nada más segundo grado de impotencia él va donde los apóstoles les lleva a los apóstoles su niño y les pide que hagan algo por él y los apóstoles seguramente hicieron alguna oración algo hicieron pero no lograron nada no hubo ningún cambio no hubo liberación entonces ha experimentado doble grado de impotencia la biblia nos presenta a varias personas que han pasado por doble grado de impotencia por mencionar el caso de una mujer está aquella mujer que tenía un problema de una hemorragia constante y esta mujer había tratado de curarse y no había podido y luego había ido donde los médicos y dice San Marcos había desperdiciado todo su dinero en médicos y no mejoraba sino que cada vez empeoraba segundo grado de impotencia o sea el primer grado de impotencia es lo que tú puedes hacer el segundo grado de impotencia es cuando buscas ayuda y los que supuestamente te van a ayudar tampoco sirven para nada ese es el segundo grado de impotencia y estas personas como aquella mujer o como el papá del niño enfermo habían experimentado estaban experimentando ese segundo grado de impotencia este hombre este papá llega donde nuestro señor Jesucristo pregunta ¿qué pasa aquí? le responden le responde el papá que tengo a mi hijo con esta situación y tus discípulos no han podido hacer nada no han podido hacer nada es decir este hombre tiene la frustración la frustración de que sus recursos no sirvieron y la gente a la que le pidió ayuda tampoco sirvió frustración impotencia eso es lo que tiene este hombre experimenta esa profunda impotencia y probablemente tú conoces de ese mismo sentimiento probablemente tú sientes lo que es esa frustración ese tratar de resolver un problema y no conseguirlo no lograr no lograr solucionar el problema no lo logras y pides ayuda y tampoco lo logras y entonces te sientes como condenado como como que no puedes hacer una diferencia entonces le pregunta a Cristo al papá desde cuando tiene esto y el papá responde desde niño y ahí es donde le cuenta a veces ese demonio lo intenta arrojar al agua o al fuego y dice Cristo no temas ten fe y viene la frase de este hombre yo creo pero me falta ayuda mi poca fe ayuda mi poca fe esa frase me parece tan conmovedora ayuda ayuda mi poca fe es decir el primer milagro que necesito Jesús no es el milagro en mi hijo el primer milagro es en mi y esto es muy importante amigos porque siempre nos pasamos la vida esperando a que los otros cambien el primer milagro no es en mi hijo el primer milagro es en mi el primer milagro es en ti y hay que entender que el primer milagro que hace Cristo es regalarle fe suficiente para que ese hombre se abra al milagro creer ya es un milagro creer es el primer milagro creer es el milagro más importante y por eso tal vez la oración más honesta que muchos de nosotros podemos hacer muchas veces la oración más honesta es creo señor pero ayuda mi poca fe o tal vez esta otra oración más corta señor yo quiero creer me cuesta pero yo quiero creer esa es la oración honesta y lo más liberador de esa oración es que hace que tú dejes de esperar a que todos los demás cambien porque el mundo no cambia entre otras razones porque todos estamos esperando a que otros cambien entonces la esposa está esperando a que el esposo cambie y el esposo esperando a que ella cambie y los papás esperando a que los hijos por fin entren en razón y los hijos esperando a que los papás por fin los entiendan así nos pasamos la vida hoy te invito a que nosotros demos el primer paso a que dejemos de esperar a que la otra persona cambie dejemos de esperar a que el otro entienda dejemos de esperar a que el otro sea la solución este es el momento para acercarnos a nuestro señor Jesucristo este es el momento para acercarnos a él y decir yo quiero empezar la solución y te tengo una sorpresa eso es exactamente lo que dice la Biblia porque la Biblia dice que el hombre está llamado a ser cabeza cabeza lo que pasa es que ser cabeza no es recaer en la O del A E I O U la O era el orgullo y a veces entendemos el ser cabeza como el ser arrogante ser orgulloso ser gritón ponerse en primer lugar no ser cabeza es ser el que empieza la solución y cuando tú vuelvas a tu casa o a tu lugar después de este retiro hazte el propósito yo soy cabeza en el nombre de Cristo cabeza yo soy cabeza y si soy cabeza la solución empieza por mí la solución empieza por mi cambio yo no voy a seguir esperando a que cambien mis hijos yo voy a cambiar voy a cambiar en la fe en la oración en la piedad en la alegría yo voy a cambiar porque voy a marcar el ritmo el ritmo de que el ritmo de la pertenencia a la fe el ritmo de el ritmo de la presencia en la iglesia dice uno de los salmos venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor quien era el catequista quien era el profesor de religión en el judaísmo te has preguntado eso cada papá cada papá cada hombre es un profesor cada papá es un profesor es el maestro de la fe entonces lo que nos está enseñando maravillosamente este pasaje es que la manera de solucionar la frustración y la impotencia no es levantar los puños al cielo y decir tantas cosas me han salido mal no es ser el primero en ser solución es ser el primero que cree ah pero es que mi fe es muy débil mi mujer es la que si tiene mucha fe se la pasa por ahí rezando bueno bien por ella bien por ella pero hay una oración que tu puedes hacer y esa oración es la de este hombre era un varón yo si creo dice el pero mi fe esta muy chiquita ayúdame y Jesús le ayudó ese es el milagro ese es el milagro el primer milagro no fue en el niño el primer milagro fue en él en ese hombre y la gran noticia es que esa fuente de milagros no se ha secado esa fuente de milagros está viva porque esa fuente de milagros es el corazón de Cristo que te ama y que quiere lo mejor para ti es Cristo el que va a ser el que está haciendo su obra en ti es Cristo el que lo va a hacer entonces hermanos no tengamos miedo no tengamos miedo yo empecé esta pequeña charla yo digo pequeña para que nadie mire el reloj yo empecé esta pequeña charla diciéndoles preguntémonos como sería nuestra vida sin miedo sin inseguridad y sin impotencia sin frustración y yo creo que ya tenemos una respuesta si nuestra vida empieza a liberarse de miedo y de frustración y de inseguridad empezamos a descubrir que tenemos todo todo para seguir en el camino para abrir el camino para hacer el camino y tú tienes todo para hacer el camino porque tú tienes a aquel que es el camino y que se llama Jesús si tú si tú tienes al camino contigo entonces no te apartas del camino entonces no te pierdes del camino y a medida que te vas sanando de miedos de inseguridades de frustraciones a medida que te vas sanando de todo eso sucede una cosa maravillosa empieza a caer empieza a caer la agresividad ¿para qué necesito ser agresivo? empieza a caer el egoísmo que aburrimiento ser egoísta empieza a caer la insensibilidad que opaca y que triste la vida del insensible es vida de piedra empieza a caer el orgullo nada más ridículo que ser orgulloso y dejamos de usar a las personas dejamos de ser usadores de las personas porque ahora ya tenemos claro que ellos y nosotros somos hermanos amigos queridos pongámonos de pies vamos a hacer una pequeña oración y nos vamos preparando también para cerrar nuestro retiro que sea este el momento de presentarle a Jesús tus miedos tus inseguridades tus frustraciones si tú tienes de eso como dicen ahora bienvenido al club somos muchos somos muchos los que hemos tenido y tenemos miedos inseguridades frustraciones pero hemos visto en la palabra de Dios que Jesús es poderoso poderoso Él puede entrar aunque tus puertas estén cerradas y selladas Él puede entrar pero llegará más pronto si tú lo invitas y eso te decimos Señor Jesucristo eso te decimos Señor Jesús que queremos que vengas tú que moviste la puerta del sepulcro tú que moviste la roca mueve la roca de nuestra dureza de nuestra incredulidad oh si Señor Jesús llega a nosotros llega a nosotros y pronuncia tu palabra de paz y yo te pido por estos hermanitos te pido por cada uno de ellos yo te pido Jesús que cada uno vuelva a escuchar lo que tú dijiste a tus apóstoles como el Padre me envió así los envío yo renueva hoy Señor nuestra vocación nuestra vocación la que cada uno tiene los que somos sacerdotes renueva nuestra vocación como varones de Dios varones consagrados los que son casados renueva su vocación su vocación de esposos de papás de jefes de hogar cabeza del hogar vence Señor nuestras inseguridades enséñanos que aún en medio de los más terribles oleajes tú estás firme y en ti se puede creer y nuestra mirada no debe apartarse de ti y enséñanos Jesús enséñanos a vencer nuestras frustraciones hoy no vamos a esperar a que cambie primero la hija el hijo el gobierno la ley la amnistía la esposa hoy el primer milagro somos nosotros hoy el primer milagro es llegar a creer más en ti alabado seas Jesucristo alabado seas rey de reyes amor de nuestras almas alabado alabado seas y que el aplauso grande sea para Jesús aplausos aplausos Gracias.